En esas noches tan frías yo te recuerdo mi amor Como quisiera abrazarte con dicha y con amor Besarte hasta el cansancio o hasta que salga el sol Y decirte que te amo, que es tuyo mi corazón Y si un día me dejas mi vida yo no puedo hasta morir Y si un día me dejas mi vida yo no puedo hasta morir Sigue la noche tan fría Bienvenidos fanáticos de dominación.cl a una nueva sesión del ranking semanal Los 5 más buscados aquí en la voz de todos los fans Bienvenidos y saludos a todos los que se van conectando en esta tarde Un poco menos calurosa, si, muy bien el clima acompaña igual Para estar relajados escuchando música de la buena Siempre lo cuento, pero lo vuelvo a contar Para que sepan este programa va de todos los estilos Nos han llegado un poquito más rockeros y muy más pop Pero en algún momento tal vez nos pongamos a bailar acá también Para que se preparen y disfruten de los 5 más buscados aquí en dominación.cl Como les digo Este programa va todos los sábados, así que estén atentos a las redes sociales Por supuesto dominación.cl, ahí lo pueden escuchar en vivo y en directo online Y también a través del Facebook Live donde estamos viendo ahí el video Y es formato audio y formato podcast para que escuchen y se deleiten con bandas amigas Y que son parte de esta tremenda jornada de día sábado Saludos ahí a Jennifer Díaz que nos manda saludos, estamos bien por acá Y Verónica Velázquez, mi primera vez en este programa Así que saludos, espero que les guste Y si no les gusta, si les gusta, dígale a sus amigos Si no les gusta, nos dice a nosotros si vamos haciendo cosas nuevas O cambiando el programa, no sé O pida también su tema Si tiene un amigo rockero, si tiene un amigo músico Si tiene un amigo que cante, también invítelo para que nos mande su información Aquí a dominación.cl en el correo prensa arroba dominación.cl Prensa arroba dominación.cl para que disfrute y participe también por supuesto Así que vamos a ir de inmediato con la energía Con las ganas de la banda llamada Reina Luisa Una banda de pop llamada así en honor al icónico fuerte de la ciudad natal de Osorno Conformada por Gerardo Pérez, Nicolás Durán y Carlos Leal Reina Luisa, perdón, su sonido se liga al synth pop Y se caracteriza por tener letras cargadas de crítica social Abordadas desde una melancolía propia de nacer en una ciudad Donde llueve todo el tiempo Bueno, Osorno, tremendo lugar Saluda a toda la gente de Osorno Al sur de Chile también, bueno, a todo Chile, a todo el mundo Y Reina Luisa nos saluda, nos prepara tremendo material Y nos presenta este tremendo tema llamado Yapo Así que vamos de inmediato con energía de la banda Reina Luisa Y este tema Yapo en los 5 más buscados aquí en dominación.cl Me gustas más Que levantarme tarde todas las mañanas Me gusta que tu boca se acomode con mi boca Mientras vamos lentamente descubriendo cómo sale esto De querernos Ya por lo vamos a pasar ranito Por eso quédate un ratito Que me gusta como estás Encima de mí Me gustas más Que levantarme tarde todas las mañanas Me gusta que tu mano se dibuje en mi mano Tú conmigo Yo contigo Conociendo cómo crece esto De querernos Ya por lo vamos a pasar bonito Por eso quédate un ratito Que me gusta como estás Ya por lo vamos a pasar Ya por lo vamos a pasar bonito Por eso quédate un ratito Que me gusta como estás Encima de mí Y qué vamos a hacer No quiero hacerme loco con lo que siento esta vez Si se siente tan bien Si se siente tan bien Regálame tus ojos Me gustas un lugar para volver Ya por lo vamos a pasar bonito Por eso quédate un ratito Que me gusta como estás Entretenida, amina y sincera Así es la voz de los fans Por eso quédate un ratito Por eso quédate un ratito Que me gusta como estás Encima de mí Encima de mí Encima de mí Encima, encima, encima Encima de mí Tremendo tema que escuchábamos ahí Con la banda Reina Luisa Reina Luisa ahí presentando El tema Yapo Ellos en el 2017 publican El tibio calor del sol Cuando se apaga un EP de cuatro canciones Con el cual logran participar En diferentes escenarios del país Destacando la celebración De los cinco años de Balmaceda Arte Joven Tremendo lugar también Tremenda gestión ahí De Balmaceda Arte Joven Saludos para ellos también Y también en 2018 Publican Osorno Un EP de nueve canciones Producido por Gonzalo López De Los Bunkers Y fue lanzado en vivo En un repleto Teatro Municipal de Osorno Actualmente se encuentran Promocionando este single Llamado Yapo Una propuesta romántica Y renovada Canción que fue mezclada Por Carlos Contreras Mientras que la masterización Fue realizada por Nacho Ramírez Del estudio Black Vitamina Saludos a la banda Reina Luisa Que los pueden buscar Como Reina Luisa Chile En Instagram y Facebook Para que los vayan conociendo También y vayan descubriendo Otras canciones Otras bandas Déjenme ver por acá Que están saludándonos Verónica Velázquez Manda saludos también Ahí No, ya la habíamos saludado también Que aquí no Ah, esperense Que por aquí nos dice Que Jennifer Díaz Se escucha bien Por el streaming De Facebook Live Bien, muchas gracias Muchas gracias Verónica Velázquez Dice que se ve Se escucha bien En los dos sitios ¿Por qué nos dice eso Jennifer Andrea Jennifer, por qué nos dice Que se escucha en otro lado Se escucha un poco más Cuéntenme un poquito Aquí estamos leyendo Todos los mensajes Y Verónica Velázquez Que bueno Es poder estar un sábado Con buena música Muchas gracias Muchas gracias Ya nos siguen En Instagram A Reina Luisa Reina Luisa Tremenda banda Y saludos para ellos Y gracias A la banda también Por supuesto Tremenda música Que estamos compartiendo aquí ¿Cómo se llama? Promocionando recién Su reciente single Yap Oigan Y los sigo invitando Para que también Además sean parte Del resto de la programación De Dominación.cl Todas las músicas Todos los artistas Todo el cine Distintas facetas Y distintos amigos Que tenemos acá En la voz De todos los fans Durante la semana Durante la semana Y distintas Distintas programaciones Saludos ahí Y para quienes Vayan conociendo también Si quieren mandar un saludo Dejar un mensaje El Dominafono O el Whatsapp El Whatsapp Desde el más 569-7625-4710 Que está Y pueden participar En vivo también Así que recuerden Participa en vivo En cualquiera De nuestros programas En vivo Puede participar Con su audio O llamándonos también Al 569-7625-4710 Y por supuesto Todas las redes sociales De Dominación.cl Bien Vamos a seguir aquí Con Los cinco más buscados Y vamos a oír Una tremenda banda También Llamada Cómpeta Esta banda Oye Cómpeta Me acordé De las galletas Cómpeta ¿Será de ahí el nombre? No sé si alguien Se acuerda De ese clásico O momento Unas galletas Que eran Que venían Que estaban Por dicho Vencidas Por ahí Pero ellos No tienen vencimiento Al contrario Ellos son Tremenda banda Cómpeta Y vamos a escuchar A la banda Y por supuesto Invitarlos A que los sigan En Instagram Como Cómpeta Sonidos Cómpeta Guión Bajo Sonidos Ellos Usan Capas De sonidos Y texturas Complementarias Buscando Evocar Experiencias Y sensaciones Que se mantienen Flotantes En el tiempo Una mezcla De rock Pop Tip Hop Y electro Hacen El actual Formato De la banda Un conjunto De cuadros Contemporáneos Que abordan Los temas Propios De la vida Moderna Y sus Dinámicas La banda Se encuentra En proceso De grabación De su primer Álbum Y a la vez Ya están Presentándose En vivo En distintos Eventos De En distintos Eventos Oigan Cuando haya Algún evento Por ejemplo O cuando salga Usted Cuídese Por favor Recuerde que El COVID Está afuera Más allá De lo que Usted crea Más allá De lo que Usted vea Por ahí Cuídese Porque hay que Cuidarse Igual De este COVID De esta pandemia Que todavía Sigue ahí Y Para que sigamos Escuchándonos Por supuesto Ya Sigamos entonces Y Cómpeta La banda Cómpeta Que nos va A presentar También un tema Aquí en los Cinco más Buscados El tema Hilton Largo Aquí en Dominación Punto CL ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y... 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 Contadas por las propias personas sobre asesinatos, creencias paranormales y un hecho histórico Fue grabado desde un home studio donde el fundador fue el productor y Black Metal Directo Una mezcla también de post Black Metal y de Doom Una de las particularidades de esta canción es que tuvo tres versiones y el autor se inclinó por la mejor Creo que es la mejor, no sé Habría que escuchar las otras pero sí Como les comento, está muy bien logrado el tema, muy bien logrado Yo tengo que recalcar eso porque este estilo es fuerte, siempre es fuerte escuchar esta música más Black Metal, más oscura, más fuerte Muchas veces dicen ahí por ahí, los tarros por ahí, no sé Pero bueno, veamos qué nos dicen acá en la... Claudio Pizarro nos manda saludos, Claudio, saludos ahí de la banda Levocía Mac Fuentes dice, Verónica Velázquez, estoy escuchando por radio Bien, muy bien Y Verónica Velázquez dice, esta semana viene a la radio por su premio el miércoles Si Dios quiere, Verónica, saludos ahí a Verónica que viene a buscar su premio No sé qué premio será pero si ya habló con los encargados del programa, está su premio acá entonces Y venga luego porque si no me lo llevo yo Pero no, 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 yo no me lo voy a llevar Bueno, si está disponible lo puedo revisar Así que ya sabe ya, prensa arroba dominación.cl para que se una a la programación de la voz de todos los fans Ya sean los 5 más buscados o la programación semanal que tenemos aquí en dominación.cl y todas sus redes sociales Ya sabe ya, ¿cómo se llama esto? Así que ya sabe, participe también en el dominafono como lo he llamado, como lo he dicho Está por ahí en, déjenme buscar 56 9 76 25 47 10 El dominafono para que participen también en vivo y en directo Si es que quieren llamar, si es que quieren saludar, si es que quieren mandar su saludo Todo lo que quieran, aquí estamos en casi todas las redes sociales Así que para que participe y disfrute Tremendo ahí, tremendo Dominación.cl, la voz de los fans Bueno, y ahora vamos a seguir tal vez en un estilo más relajado No sé qué tan relajado pero sí más relajado Y vamos a escuchar a Cris Vargas o Cristian Cisternas Quien con su seudónimo Cris Vargas da inicios a su incursión por la música Y desde muy joven en distintos ámbitos y escenarios Ya lleva mucho tiempo y ha sacado un tremendo tema que lo vamos a presentar acá Que nos va a contar, que les voy a contar de él Que durante los últimos 10 años se desarrolló como percusionista menor Y por 7 años como bajista y corista en distintas bandas Así que ya saben ya lo que podemos ir escuchando Un tema muy bueno de Cristian Cisternas o Cris Vargas KH Cris Y por si nos están escuchando en la radio KH Cris Vargas Para que sepan y disfrutemos este tema llamado Transiciones Aquí en los 5 más buscados de Dominación.cl Sientes que tu vida no tiene razón Despiertas y amaneces sin motivación Te quejas por la lluvia, te quejas por el sol No te concentras y no te duermes Son tus demonios que te envuelven Que te envuelven Abre tu mente y sé consciente del amor Que hay en tu alma humildemente en un rincón La vida es bella si tú la sientes de corazón Te explico lo que viene ahora Espero no te suene a moda La gente te suena Para ir a buscar El sustento para poder Príndelo al sol La gente llora Por no comprender La muerte no es tu final La gente lucha Para mantener A toda tu familia con un poco de vida La gente vive O trata de vivir Para poder ser feliz Llegaste en un momento esencial de mi vida Suena así ya lo sé Pero no tuve salida Y el 12 de la mañana Me acaba el reloj Día domingo, mes de mayo Año 23, 0, 2, 1 día A la vez quiero que digas otra vez Colores, corazones, sentimientos Por motones, vibraciones positivas El camino hacia arriba El universo de tu lado Lo que guste y lo que viva Llorar Para ir a buscar El sustento para poder Príndelo al sol La gente llora Por no comprender La muerte no es tu final La gente lucha Para mantener A toda tu familia con un poco de vida La gente vive O trata de vivir Para poder ser feliz Somos energía Que hace un tiempo no entendía No somos la muerte Solo sé que uno trasciende Yo, bueno Sigo caminando en este mundo Intentando ser mejor Para que busques otro rumbo La vida es un laberinto Siempre tiene salida Quiero tocar tu corazón Y así te arriban las heridas Pero sigo aquí Apoyando tus ideas A dejarme formas sanos Aunque tú no me lo creas Te pido ti perdón Si es preciso cada día Creo que todos Con eso sean puras Y la gente suda Va a ir a buscar El sustento para poder Príndelo al sol La gente llora Por no comprender La muerte no es tu final La gente lucha Para mantener A toda su familia Con un poco de vida La gente vive O trata de vivir Para poder ser feliz La gente suda La gente llora La gente lucha La gente vive Tremendo tema que escuchábamos ahí Transiciones de Cris Vargas Nos pasamos ahí un poco A un poco más pop Más bailable Como les decía yo Tremendo tema Y por supuesto Les decía y les comentaba Que esto va a ser así Vamos a pasar por todos los estilos Acá no hay A no ser que hiciéramos Un programa especial En una de esas Alguna banda Saca un disco Y lo podemos hablar acá Lo podemos escuchar también Lo podemos analizar En una de esas No sé si analiza Porque ya Como que no me gusta Analizar mucho los discos Me gusta disfrutarlos Hoy en día Y bueno Saludos a todos Los que se unen A la conexión Acá me dice Buen tema Matt Fuentes Matt Fuentes Nos dice Buen tema De Nox Terror Y Verónica Velázquez Nos dice Que se ganó Dos tazones Con logo de disco De los Beatles En el programa Obladi Oblada Ese premio voy a buscar Y es solo mío Son dos tazones Yo creo que Me voy a llevar uno No Si van a estar acá Así que venga Avise primero Y lo viene a buscar acá Y después ya Puede ser No sé Uno Un tazón para el té Otro para el café O uno para la mañana Y otro para la Uno para el desayuno Otro para la once Mira Saludos ahí Saludos a todos los que se conectan Y nos dejan sus saludos Y los invito Si tienen un amigo Si son músicos Disfruten de Dominación.cl Y participen Ya sea en cualquiera De nuestros programas Al correo Prensa Arroba Dominación.cl Prensa Arroba Dominación.cl Y disfruten De nuestra programación Online En todas las redes sociales En Twitter No tenemos nada todavía Pero Esperamos volver al Twitter Bueno El Twitter hoy en día No sé si sirva Para compartir Tanto información No sé Está invadida de información Así que es más difícil Pero nos puede escuchar A través de Twitch A través de la radio online En TuneIn Y por supuesto En Dominación.cl Estamos ahí en vivo En la parte de abajo Está el play Para que lo escuche Como radio también O lo escuche A través de la página web Así que lo puede disfrutar De Disfrutar de toda la programación Y la música Que estamos aquí En Dominación.cl La voz de todos los fans Dominación.cl Tremendo Para Tremendo tema Que ahí nos Hacía escuchar Y hoy escuchamos de fondo También Cris Vargas Cris Vargas Lo buscan en CrisVargas.cl Como KH El nombre Cris Y Vargas Con B corta Por si acaso Si es que lo están escuchando Bueno Lo pueden ver también ahí En la imagen del fanpage Está El nombre de Cris Vargas En el 2019 Dio un gran paso Para su carrera musical Y trabajó Y comienza a trabajar En su proyecto solitario Mira El 2019 Dice ya Y está retomando Sus canciones Que ha compuesto A lo largo del tiempo Con distintas historias Estilos y matices Pero con el mismo fin De cumplir el sueño De toda una vida Crear música Cris Vargas Cris Vargas En todas las redes sociales Para que vaya disfrutando De este tremendo músico Que escuchamos ahí Y escuchamos de fondo también Bueno Como les dije Vamos saltando De estilos De música Y por supuesto Y por supuesto Vamos a seguir Aquí en este programa Los 5 más buscados Con el éxito De la banda Braille Love Tremenda banda De ¿Cómo ponían? Power Metal Creo que ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno Hoy en día Las bandas Ya no se caldotan La buena mucho Ellos hacen música Eso es lo entretenido Disfrutar de la música Para que sepa Más allá Si les gusta No critique Disfrute Si no les gusta No la escuche nomás Por la cambia O si no la escucha O se la escucha acá Y quiere cambiarla También nos dice Porque acá Acá como les digo Están las redes sociales Disponibles Para que nos hablen Nos saluden Nos critiquen Lo que quieran Bueno Ya Volvamos a la banda Brave Lord Quienes Están con el Éxito del primer single Llamado The Power From The Inn Of The World El proyecto Solista del chileno Rodrigo Bravo Acaba de lanzar El segundo single De su disco Debut Que será lanzado A mediados de este año El 2022 Trae bastante música ya Así que atentos Y Como aquí está Este disco Rememora lo mejor Del Power Metal De finales de los 90 Con la banda Brave Lord Continuamos aquí En Dominación.cl Y vamos a escuchar Oye Que tema Destruction Is Coming Esto es Brave Love Aquí en los 5 más buscados Dominación.cl ¡Gracias! 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 Tremenda que está la banda escuchando ahí Oye, y Verónica Velázquez nos deja su saludo Se despide, porque tiene que ir a trabajar Mira, es hora de trabajar, muy buen programa Gracias, gracias por el saludo Y por supuesto, por ser parte del programa un ratito Qué bueno que de alguna manera dimos ánimo Para seguir trabajando, seguimos trabajando también nosotros acá Toda la semana en dominación.cl Oye, no me di ni cuenta cómo pasó el tiempo Y escuchamos de una prácticamente los cinco más buscados en el ranking De día sábado Verónica Velázquez dice que espera poder disfrutar el programa otro día completamente Y bueno, hablando de Brave Lord que escuchábamos ahí Con su nuevo single llamado Destruction is Coming El que relata un episodio de la historia Que Brave Lord protagoniza en este álbum nuevo Que está sacando a mediados de este año Un álbum conceptual llamado The Power From The In Perdón The Power From The In Of The World Este tremendo tema que ya está saliendo Y estamos escuchando su nuevo single Destruction is Coming Por acá dice El álbum conceptual pone también Énfasis en el cuidado de nuestra naturaleza En medio de una crisis planetaria Tremendo ahí lo que está pasando también Con el planeta Cuidemos el planeta Así como también les dije al principio Cuidémonos nosotros Cuidémonos nosotros De alguna manera el COVID siga afuera Y más allá de eso Cuidémonos de todo De todo lo que puede pasar O sea, seamos más empáticos también Colaboremos con nuestros amigos Con nuestros seguidores Con nuestros seguidores Con nuestro... Con el del lado Con el vecino Bueno, conoce más sobre Brave Lord En sus redes sociales Brave Lord Oficial Oficial con dos F Para que... Que viene Porque hoy en día ya Casi todo en inglés Así que es más fácil buscarlos también Tremendo power metal ahí De la banda Brave Lord Brave Lord Oficial Con dos F Oficial Y Brave Lord Tremendo tema Oiga, como les dije Se nos pasó volando el día Se nos pasó volando la tarde Qué tremendo, ¿eh? Bueno, día sábado Los dejamos con energía Con ánimo Para... No sé qué viene ahora en la tarde Cuídense solamente Y por supuesto El domingo descanse Si quiere también Esperemos que tenga también Un descanso muy bueno Para los que se conectaron al programa Y los que se conectan Gracias también a Jennifer Díaz Que nos... Dice que también estuvo muy bueno el programa Saludos Verónica Velázquez Jennifer Díaz Map Fuentes Claudio Pizarro Por ahí que también se conectó Saludos a todos ellos Y como les digo Únanse a Dominación.cl La voz de todos los fans En las redes sociales Dominación.cl Que está casi todo como Dominación.cl ¿Sí? Y el Dominafono El 569-76-25-47-10 Ahí también te llame para que Participe en toda la programación Tenemos concursos Distintos programas Si quiere participar Si se quiere unir En una de esas puede escribir Para la radio Lo que quiera hacer Aquí bienvenidos También el correo Prensa Arroba Dominación.cl También por si quiere mandar Su música Si quiere ser parte de los programas En algún tema Si quiere tocar en vivo En una de esas También podemos organizar acá Un acústico No sé Hay muchas cosas que se pueden hacer acá Y la radio está Y la voz de los fans somos Así que Para que disfrute De tremendo programa Como hoy Los 5 más buscados Saludos a la banda Reina Luisa Competa Nox Terror Chris Vargas Y Brave Lord Y por supuesto A todos los que se conectaron Soy Cristian Blas Y me despido Hasta el próximo sábado O tal vez en la semana Acuérdense Que Dominación.cl Tiene mucha información Y mucha programación En vivo Y a seguir cuidándonos Y gracias a todos Esto fue Dominación.cl Los 5 más buscados ¡Vámonos!